¡Hola chicos de El Domo TV! Mi nombre es Sofía y esto es Cultura. Este fin de semana lo dedicaremos al teatro y aquí les traigo a dos grandes obras. El misterioso asesinato de Joe Payaso. ¿Joe? ¿Apellido? Payaso. Un payaso ha desaparecido. ¿Quién es el culpable? Descubre tú mismo qué pasó con Joe Payaso. Pero hay un ingrediente que hace de esta puesta en escena una obra especial. Los sospechosos son payasos. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Estamos aquí reunidos para hablar. ¿Estado civil? Solitario. ¿Domicilio? Donde sea. ¿Calzado? Calzadísimo, maestra. He trabajado todo el día y encima misterios resolviendo. Dije calzado, carado. Calzado, de calzar, de zapato. ¡46! ¡Clarzado! Joe Payaso estará muerto. No hay restos. No hay pruebas. No se sabe qué pasó con él. Así que Payuya, Piyoyo y Poyuyu tratarán de resolver el misterio. Presentando sus disparatadas hipótesis sobre la extraña desaparición. ¡Especifique! Con los ojos cerrados, sin respirar y sin moverse, mi señora. Con la actuación de Alfredo Lévano, Jazmín Londoño, César Golak y la dirección de Cristian Lévano, la obra se presentará el 10 de abril, los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche en el Centro Cultural CAFAE. ¡No se lo pierdan! Un Don Juan en el Infierno Osvaldo Catone retorna a los escenarios para protagonizar Un Don Juan en el Infierno, obra que además cuenta con la participación de Marisol Aguirre, Haideca Cáceres, Paul Martín, entre otros. La muerte cruel es suave en mi vida, será un malo, será que al fin de Sira, librar un cárcel del destino cruel. ¡Mire que será la odia fatal! ¿Por qué será que lo que ya tardía es la forma de armar la melodía que destroza el oído? Un Don Juan en el Infierno, escrita por el argentino Luis Augustoni, relata la historia de un actor perseguido por sus demonios. Este Don Juan terminará arrastrando a la decadencia a su propio hijo, mientras que cada vez aleja más a su mujer. Incapaz de amar y vanidoso como él solo, el protagonista tendrá que enfrentarse a la soledad y el abandono. Salía desde el principio con mi clase de tipo de mentira, y sin embargo, a pesar de un imperme permanente, a un diario que te vea mínimamente honesto, mínimamente. De nuevo, tranquilamente, no hay más justo. Hace 10 años que se te hagan afectada, la madre todavía no la oí. Este mismo hombre te ama y te respeta, y lo que no sea la única vagina atractiva del universo. Un Don Juan en el Infierno se presentará de jueves a lunes hasta el 25 de abril a las 8 de la noche Y los domingos a las 7 de la noche en el Teatro Marzano de Miraflores Las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del teatro Bueno chicos, esto es todo por hoy y no se pierdan mañana Musicomanía Y como siempre no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y en el canal de YouTube Y por supuesto en www.alternotv.com ¡Chao!